Este sábado 10 de septiembre es el Día de los Museos Comunitarios. Por esa razón, en el Museo Comunitario Jimbacá, en Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas, se tendrán una serie de actividades este domingo. Inician a las 7 de la mañana con un desayuno tradicional. Posteriormente, se llevará a cabo un acto de bienvenida. De 9 y media a 10 y media de la mañana, habrá diferentes exposiciones de tejidos tradicionales, elaboración de máscaras, hilado chubú, también labrado de jícaras, exposición de plantas medicinales y arte y pintura. Igualmente, se realizarán charlas en las áreas verdes del museo. A las 10 y media de la mañana, será una sobre revitalizando el idioma ancestral boruca. A las 11 de la mañana, se hablará sobre la historia arqueológica de la comunidad. A las 11 y media de la mañana, las luchas sociales de Jimba, que se estará presentando. A las 12 y media, será el cierre de la actividad, rememorando tiempos antiguos, con la visita a la quebrada Duracacac. Y a las 12 y media, será el almuerzo y un cierre con música en vivo con acordeón. Así que, hacen la invitación muy cordial para que participen de todas estas actividades que tienen en la celebración del Día de los Museos Comunitarios.